Para poder construir nuevamente un país de paz, primero tenemos que tener un sistema de justicia que funcione, con una fiscal que no venga para el show, sino para trabajar realmente por la justicia. ¿A qué me refiero? En el informe de gestión de Diana Salazar del año 2022, tiene la mayor parte de los casos en investigación previa. Es decir, no ha llegado a formular cargos. Es decir, a la señora Diana Salazar no le importa que usted y yo sigamos a expensa de delincuentes porque no están presos, porque aún no se formulan los cargos. Y si están con una detención, vaya a saber por qué no se les ha entregado ya la sentencia, porque ella no le ha formulado los cargos para que pueda sentenciar un juez. Es decir, no existe justicia, existe impunidad. Y cuando existe impunidad, que nace desde la misma señora Diana Salazar, eso significa que puede seguir delinquiendo. El sistema de justicia, el generar empleo que ya le corresponde al gobierno central, el cubrir la salud, la educación, el empezar también con estos temas de base, porque una cosa es la delincuencia común y otra es el crimen organizado. Y cuando hablamos de crimen organizado, las unidades especializadas en delito transnacional, de crimen internacional, las fedotis, como se los conoce, sobreviatura, la señora fiscal cerró dos. Dos fedotis. ¿Por qué? ¿No le interesaba combatir el crimen organizado acaso? Claro. Entonces hay un montón de cosas que hay que solucionar. Mire, por eso nosotros proponíamos también la constituyente. Hay que recomponer el país. Nada está funcionando. El Trujillato nos dejó autoridades que no han servido para trabajar por usted, por mí, por todos nosotros, por los ciudadanos, por nuestros niños, que han servido para la persecución y el show. Y ahí está. Una fiscal que hace un allanamiento... ... 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